Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente estamos de regreso. Quería referirme a la reciente muerte, ya sé que fue hace unos días atrás, 24 de agosto de 2021, la muerte del grandioso baterista de Rolling Stone, Charles Robert Watts, que lamentablemente falleció, en circunstancias que no se sabe bien el tratamiento que se estaba haciendo, se sabe sí que había tenido cáncer en la garganta porque era un gran fumador, entre otras cosas, entonces había tenido un tratamiento hace poco y en enero, este año 2021, había avisado que no iba a continuar con la gira que se comenzaba en septiembre. A principios de agosto avisó que no se iba a integrar a la gira que comenzaba en septiembre. Y justo el día 24 de agosto, lamentablemente, en el hospital fallece Charles Robert Watts, que es uno de los miembros de Rolling Stone desde el comienzo. Él se unió en 1963, o sea, una cantidad impresionante de años, como el único baterista de Rolling Stone, siempre con un perfil que se veía como más tranquilo, no lo era tanto, pero más que los siguientes integrantes. Se supone que el trío con Mick Jagger y Kay Richard fue el más duradero de la historia de la música. Ahora queda solamente Mick Jagger y Kay Richard. Siempre se supo que Charles Watts era el mayor, con ya 80 años cumplido. Entonces era... Era... Claro, era el que tenía... Estaba más delicado de salud, había tenido cáncer. Había... Estaba como un ritmo más calmado que los demás, porque siempre se destacó Mick Jagger por esos movimientos, esa vitalidad en el escenario, y siempre el que estaba atrás era el... El baterista Watts, que dice que era el real líder de la banda, pero de bajo perfil. Nunca... Nunca fue como tan efusivo como Jagger. Pero era de los fundadores, en este caso, de la banda durante toda la gira, toda la... Esta banda que fue recomendada por The Beatles, por creo que Harrison, que los recomendó a su comienzo. Y ya habían perdido otros músicos como Brian Jones, que al parecer murió ahogado en una piscina, se dice que lo asesinaron, o que él se le dio un ataque a alma y se cayó, ahogamiento accidental. Bueno, ahí hay varias conspiraciones. Hay una película de... Que habla de Brian Jones también sobre las posibles causas de muerte. Bueno, volviendo a lo que es Watts, era un baterista excelente, o sea, de los mejores bateristas de la historia. De estas bandas que es de las mejores de... lejos de las mejores bandas del mundo. Conocida como Rolling Stone. Yo tuve la oportunidad de verlos, ir al recital, el último que fueron. De hecho, tengo un póster acá. Que es que me traje del recital. Para que lo vean. Ahí se ve bien. Donde están todos los integrantes. Voy a bajar un poco el micrófono. Ahí están los integrantes. Esto fue el 3 de febrero del 2016. Estadio Nacional de Santiago de Chile. Estudio de los Rolling Stone. Todavía conservo este poste. Y de hecho, tengo una polera. También. Fue espectacular este recital. La pasé muy bien. Y estaba ahí... Charles Watts. Charlie Watts. Estaba muy lejos como para verlo bien, pero... Pero estuve presente el sonido espectacular. Una banda clásica que hay que ver. De todas maneras, tuve la oportunidad de... Gracias a Dios, de ver a los integrantes originales. Y orgulloso de haber estado en ese recital. Lamentablemente, ahora pasó esto de Charlie Watts. No se sabe que... Estaban diciendo que van a hacer de igual forma la gira. Porque ya había... Siempre pasa que... Como había avisado Charlie... Charlie había avisado que no iba a ir. Ya tenían un reemplazo. Entonces, lo que tengo entendido es que la gira se va a hacer de igual forma en septiembre. Pero igual es algo bien... Bien fuerte lo que sucedió. Al parecer Charlie estaba avisando que estaba mal, que estaba con un tratamiento, con un problema. Entonces, como que se bajó antes. Dijo aquí, puede pasar. El mismo médico le habían recomendado no continuar y estaba en recuperación cuando lamentablemente sucedió la muerte. Él vivía en una aldea rural en Dalton, en Inglaterra, cerca de Londres. Es dueño de una granja de caballos árabes. Y tenía como una vida muy tranquila, como de... Le gustaba su granja. Ahí como que tenía su paz. En este caso. Y... Bueno, nació en Londres y murió en Londres. Siempre recorrió todo el mundo con su música y con su legado. El gran Charlie Watts, que se suma a otros decesos que han habido este año bastantes músicos. lamentable, pero, bueno, son cosas que pueden suceder y esperemos que siga tocando en el cielo ahí sus melodías inmortales. En este caso, las melodías son... La melodía y la imagen es inmortal. Este es gran... y de hecho, era uno de los que mantenía su pelo blanco tal cual. No se teñía el pelo como... como Mick Jagger, como el otro integrante. Él se mantenía así, tal cual. Nunca se teñió el pelo. Sí, él estaba atrás con su pelo blanco, muy digno y muy bajo perfil. En este caso, el gran Charlie Watts. Bueno, esa era la reseña que quería hacer. Ya sé que fue hace ya unos días, pero... Estoy un poco atrasado, pero quería dar mi opinión sobre este grandioso baterista. Que esté muy bien. Hasta luego.